Te diré lo que jamás Te diré lo que jamás te dijo nadie Te amaré como jamás nadie te ha amado Buscaré la manera de que entiendas Que yo sin ti no existo No hay preguntas, no hay respuestas Escúchame por favor Y no pienses que estoy loco Pero es que cuesta tanto imaginar que un día Deje de sentir tus manos Soy un poco complicado Pero te amo